¡Hola! Soy Marcelo y antes de continuar a este podcast, les quiero presentar otro podcast, además de este, muy padre. Se llama La Sociedad Fantástica de los Niños Curiosos y se trata de que cinco amigos se reúnen para hablar de un tema muy interesante, el amor. ¡Córrele a unirte a esta gran aventura! Te dejo el enlace en los show notes y no, no, que lo pierdas. La Sociedad Fantástica de los Niños Pepe Mayor, Pepe Mayor, que creo que tampoco, bueno, tampoco, no puede ser tampoco. Ok, ok. Bueno, es que hay que explicarle a nuestros podcasteandos o internautas, público conocedor, honorable público conocedor. ¿Qué? No, no. Ok. Bueno, que, pues este es el segundo intento de grabación porque tuvimos que parar, porque alguien me mandó un mensaje por aquí por la computadora y tuve que parar todo y luego lo tuvimos que continuar y pues como que no jaló. Entonces, por eso dije tampoco, porque en el primer saludo dije que Marcelo parecía que estaba anunciando lucha libre y pues Marcelo no conocía. Entonces ahora tampoco sabe de los premios de la Lotería Nacional, ¡pero es mayor! Y bueno, eso significaba que Marcelo así le hizo y este, mejor, mejor volvemos al tema, gracias. Por supuesto, por supuesto, muy bien. Entonces, yo soy Antonio, ¿me presenté o no? No me presenté, compadre. Oh. No me presenté, o sea, nadie sabe ni quién soy. Soy una voz, una voz, una voz que se apareció en las alturas. Bueno, soy Esteban y yo soy Antonio y yo soy papá de Marcelo. Mucho gusto, muchachos. Mucho gusto, chavos. Mucho gusto, fans. Fans de Marcelo, obviamente. Y internautas. Bueno, y hoy vamos a hablar de un milagro eucarístico que estaba yo diciendo. Que es muy interesante. Que se me hizo muy interesante y bueno, después. Como todos los demás. Como todos los demás se nos hacen muy interesantes, pero bueno, como que vamos para arriba. Cada milagro que hacemos, cada milagro, no que hacemos, ¿verdad? Es más interesante. Si nosotros no hacemos milagros. Platicamos de los milagros, ¿verdad? No. O sea, bueno, sí. Bueno, este, lo especial de este milagro que vamos a hablar es que este milagro está expuesto, está abierto a quien quiera ir. Las puertas están abiertas, ¿verdad? Y bueno, pero primero. Tengo una pregunta. Hola. Disculpa, disculpa. Producción, disculpe, disculpe. Casi se trae en el micrófono. Ok. Muy bien, ¿cuál es tu pregunta, Marcelo? Cuéntanos. Cuéntanos a nuestro público conocedor. ¿Dónde es este milagro? ¿Dónde es este milagro? Muy bien. Ah, bueno, se supone que es la pregunta a ti, compadre. Ah, sí. O sea, es, Marcelo, ¿a dónde nos vamos? Bueno. Marcelo, ¿a dónde nos vamos? Bueno, hoy nos vamos a Venezuela. 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 Dirían nuestros públicos conocedores. No sé por qué te estoy diciendo tanto público conocedor. La palabra público conocedor hoy. Son dos palabras. Son dos palabras. Gracias por la corrupción, compadre. Muy bien. Bueno, nuestro público conocedor de España nos diría que es el Venezuela, ¿verdad? Y nuestro público conocedor de tus paisas, compadre. Paisas. Paisanos. Paisanos. Un saludo, sobre todo. Un saludo a nuestros paisanos. Váyanse con mucho cuidado ahora que están regresando. Muchos de nuestros hermanos, amigos paisanos que regresan de visitar a sus familias de México hacia Estados Unidos. Vénganse con mucho cuidado, por favor, si están escuchando. Bueno, cuando se publique este capítulo, posiblemente ya fueron y vinieron tres, dos, tres veces. Cuando vayan, vénganse con cuidado. Bueno. Como dirían los paisanos, Venezuela. No he entendido dónde sacamos toda esta conversación. Pero qué bonita conversación estamos teniendo, compadre, la verdad. Bueno, no, pues. Ya no le gustó. Bueno, vamos a... Ah, pues espera, ya dije, ya dije. Es Venezuela. 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 Ok, volamos, nos teletransportamos por efectos especiales. Ahora tú vas a hacerle los efectos especiales. Sí, hábleme de usted, compadre, ¿sí? Ok, por favor, por favor, ¿sí? Soy su padre, soy su padre. Es que si se usaba antes, compadre, así era y así como debe ser, los hijos deben de hablar a sus papás de usted. Y eso es ahora lo que pasa. Como dicen, como dicen antes, los papás les decían a los hijos qué hacer. Ahora, los hijos les dicen a los papás qué hacer. ¿Qué cosas? Bueno, ok, muy bien. Entonces, ¿a dónde nos vamos, este... Mi querido, mi querido... ¿Cómo te llamas tu, compadre? Marcelo, Marcelo, sí, cómo no, cómo no. Marcelo que viene ahorita portando una playera del uniforme de Estados Unidos. Está muy orgulloso que a Estados Unidos le fue tan bien en el mundial que porta esa jersey. Uy, pero ya pasó el mundial, la comida. Ya pasó. Pues sí, pero yo no sé por qué te la sigues poniendo, compadre. ¿Por qué me llegó? ¿Me llegó después? Pero pues cuando vamos a publicar este episodio, pues va a ser... Sí, ya posiblemente ya pasó el siguiente mundial. Bueno, esperemos que no. O bueno, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a Venezuela, ¿verdad? Venezuela. ¿Y dónde exactamente en Venezuela, Marcelo? Cuéntanos. La verdad, no sé. En medio de la nada. Bueno, en medio de la selva, porque Venezuela es un país muy bonito, muy verde, muy verde. Este, un saludo también a nuestros podcasteandos venezolanos, ¿verdad? De la vino tinto. ¿Sabes qué sí le llaman? A la selección. Ah, ¿sí? La selección nacional le llaman la vino tinto porque su uniforme tiene un... Su jersey es de color vino tinto. Le llaman la vino tinto. ¿Por qué? Creo que sí, deja todo. No estoy seguro. Pero igual estoy siendo de otro país. No, sí. A ver, la selección de Venezuela le llaman la selección de vino tinto. Me suena más como... Ah, la vino tinto. Me suena más como Qatar. Como el uniforme de Qatar. Sí, bueno, más es parecido. Se puede decir que es parecido. Sí, así es. O es como Holanda que es naranja, pero no tiene nada de naranja en la bandera. De que no tiene nada que ver con naranja. Eso es muy cierto. Eso es lo que me lo he preguntado, pero creo que podemos hacer otro podcast, no por Juan Diego Network, por otro lado, sobre los jerseys del mundial, si quieres, pero no ahorita, compadre. ¿Por qué no? Me estás consumiendo tiempo. Oh. ¿Verdad? Ya entendí. Ya entendiste. Ok, entonces, ¿en Venezuela? ¿En dónde en Venezuela? No sabemos exactamente. Nope. Bueno, este milagro pasó más o menos en una granja, en una finca, ¿verdad? Que se llama... Betania. Betania. Y de hecho, bueno, le llaman el milagro de Betania, ¿verdad? El milagro de Betania. Aunque Betania, pues, por lo que nosotros investigamos nuestro... y todo nuestro equipo investigador... Si tuviéramos un equipo investigador... Esa es muy buena, muy buena, compadre. Andas, pero si bien truchas, compadre, ahorita. Muy bien. Me gusta, me gusta. ¿Ese es bueno o malo? Pues, como quieras, como quieras. Puede ser bueno y malo. Y o malo. Bueno, entonces, es una finca que está... o que le llaman la finca de Betania, ¿verdad? Y que está más o menos como a unos 20 kilómetros de una ciudad chiquita que se llama Los Teques. Los Teques, que son donde están unas monjitas que bailan... Ah, sí. Bueno, de hecho, vamos a hablar de eso un poquito más después. Sí, hay un convento que se llama el convento de las hermanas Recoletas del Corazón de Jesús. Y que tienen algunos ministerios muy interesantes. Muy interesantes. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Ahorita vamos a hablar del milagro. Bueno, eso, todo esto está más o menos en este lugar donde pasó el milagro, este milagro eucarístico, está más o menos como a unos... Le sumas, le restas, le multiplicas, le quitas lo que pesaste. Más o menos como a 40, 50 kilómetros de Caracas. Caracas, que es la capital de Venezuela. Es la capital de Venezuela. Sí, exactamente. Si conoces una ciudad de Venezuela y no eres de Venezuela, probablemente vas a ser Caracas. Exactamente. Y un saludo. Hay que mandar un saludo a nuestros hermanos de Caracas, Venezuela. Sí. ¿Verdad? O sea, lástima no fueron al Mundial. Que creo que les hubiera encantado el Mundial. Porque la verdad, sé que Venezuela es un país súper futbolero. Sí. Bueno, todo América Latina. No todo el mundo. Pero. Pero. El siguiente Mundial igual y sí van a calificar. ¿Sabes por qué? Ah, sí. ¿Por qué? Porque van a calificar 300 países. O sea, que creo que no hay 300 países en el mundo, pero como quiera van a calificar 300 países. Porque parece que quieren que califique a todo el mundo. Que está súper bien. A mí me encanta. Ojalá que haya mucho más juegos y más emociones, ¿verdad? Igual y tiene algo que ver con que va a haber tres. Tres. Tres sedes. Tres sedes, sí. Tres sedes. Pues sí. Es correcto. Bueno. Igual y de qué vamos a ver. Milagro, milagro, milagro. Que no se nos vaya el milagro. Es correcto. A ver, aterrice. Bueno, y vamos a hablar del milagro, entonces. Como un. Como un. Como un. Como un. ¿Cómo se llama? Como un. Efecto o sonido. No. Porque se me están yendo las palabras. Como un. Un. Drón. Como un dron. A GoPro, GoPro. Con una GoPro. Con una GoPro. Un dron con una GoPro. O sea, un dron no es lo mismo que una GoPro, compadre. Si le sabes a esto. Sí. Creo que nuestro compañero Marcelo no está muy enterado de los avances tecnológicos. Pero sí de los milagros eucarísticos. Es que yo sigo. Es que yo sigo. Yo sigo viviendo en el año mil novecientos noventa y uno. Porque el milagro que vamos a hablar. Vamos a hablar del milagro de mil novecientos noventa y uno. Como diciendo, yo estoy, pero si fuera de total. Ok. No, si está. No, no estás. Tú no estás. Tú no estás. No más necesitamos hablar del milagro ya. Sí, es posible. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a esta finca que está más o menos por ahí, por los teques, cerca de Caracas. ¿Y qué pasó, Marcelo, en este milagro? ¿Qué sucedió? Cuéntanoslo con lujo, detalle. Haznos viajar. Haznos teletransportarnos. Eso, ya, 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 ya sentimos todo tu público, sí, en venezolano, porque pues ellos deben estar muy orgullosos de estar oyendo este podcast, este episodio de este podcast que fue en su tierra, ¿verdad? Su tierra muy verde. Muy bien. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Échale. ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno! Disculpando. Ya, ya sentí, ya sentí, sí, ya, estoy, estoy, estoy ahí. Gracias, Marcelo, gracias, te agradezco. Cuéntanos. Ok. Bueno. Te vas a acabar un discurso, pero ok. Ok. Bueno, en el 8 de diciembre del 1991. 8 de diciembre del 1991. Sí, es correcto. Ok, muy bien. El padre, 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 o ti, oza. Ok. Aris, ta, aris, no, a ver. Aris, ¿qué? Aristizábal. Aristizábal, sí. Aristizábal, sí. Bueno. Ok. Ok. Bueno, ese padre estaba celebrando misa. Estaba celebrando misa, muy bien. Es correcto. Ok. En el santuario de Betania. Ajá. Que está... En, sí, ya lo dijimos, está en Ranchito. ¿Conoces Ranchito, Finca? En Reserva Ecológica, ¿puedes saber? Bueno, estaba en la consagración. Consagración. Que es, que para los que no saben, es justo antes de la comunión. Exactamente, que es donde... Es cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y el sangre de Jesús. Baja el Espíritu Santo, convierte todo eso. Y Marcelo, ¿qué es lo que hace Marcelo en ese momento? ¿Marcelo? Marcelo en ese momento es cuando... Bueno, Marcelo en ese momento es cuando agarra las campanas y no se le olvida. Agarra las que suenan las campanas. Porque es cuando se suenan las campanas. Porque estamos... Para que, bueno, el Espíritu Santo baja. Entonces, Marcelo es el encargado, en la misa en la que vamos, a las 11 de la mañana, de tocar las campanas. Si no es que se le olvida. Que la verdad es que últimamente no se le ha olvidado. Prosigue, compadre. Bueno, entonces estaban en la consagración y parte de la hostia, la hostia grande, la hostia magna, creo que se llama. Sí. En latín, por lo menos. Pero la hostia grande, o el cuerpo... El cuerpo de Cristo. La partió en cuatro partes. Después de hacer la consagración, me imagino. Después de hacer la consagración, sí. Pero después, una de las partes empezó a sangrar. Bolas, compadre. Pero nada más una, nada más una. Ok. Nada más una de las partes. Ok. Y nada más se manchó de un lado. ¿De qué? Nada más salía sangre de un lado. El otro lado estaba completamente limpio. ¡Órale! ¡Joder! Ok. Ajá. Y pues sí. La conservaron. Bueno, y de hecho, y vio que estaba... O sea, no nada más se manchó. Que seguía brotando sangre. Sí. O sea, como si fuera una herida. Ok. Entonces, conservaron a esa hostia. Bueno, primero la pusieron en el... En la sacristía, me imagino. En la sacristía. Ah, la puso en la patena. Exactamente, le dio la sacristía. Y después la conservó por unos siete años más. ¿Es en serio? Sí, siete años más. No sabía yo eso. Noviembre. Noviembre. De diciembre del 91 hasta noviembre del 98. Bueno, no, no, no. Eso fue cuando pasó el otro milagro. Ya sé, por eso. Bueno, se sigue conservando. Sí, sigue conservando, pero... Pero no se quedó en la sacristía. O sea, en la sacristía, después, bueno, se comprobó el milagro. Se fue a los teques, creo. Se comprobó el milagro y después ya la transfirieron a... A los teques. A los teques, donde está al convento de nuestras hermanas... De la caridad, no. De nuestras hermanas... Ah, aquí tengo mis notas. Nuestras hermanas reculetas del corazón de Jesús. Exactamente. Y que es donde ellos tienen ahorita un... Ellas tienen una capilla de oración perpetua. Donde ahí está la hostia del milagro. Que esperamos que sea realmente perpetua. Sí, sí, así es. Que no de repente me la cierran. Es que para nuestros internautas aquí... Aquí se supone que hay muchas... Público conocedor. Público conocedor. Público conocedor. Aquí se supone que hay muchos capillas de adoración perpetua. Ajá. Pero es muy perpetua. Tan perpetua. Muy perpetua, pero... Tan perpetua que nos la cierran. Es que fuimos a una adoración... Marcelo, este... Y bueno, toda la racilla de por aquí. Bueno, de que vivimos en esta casa. Fuimos a buscar... Todas de que en el autobús... Sí. ¡Vámonos, Rosal! Pergrinación, cuentes y todo el asunto. ¡Hala! ¡Vámonos! Así con el altavoz. Bueno, es que... Bueno, compadre Marcelo nunca ha estado en una peregrinación. Ya estarás, compadre. Así con el altavoz y todo. Bueno. Ok, ya te... Bueno, ya lo vimos, ya lo vimos. Está muy bonito, muy bonito. Suerte. Bueno, no fue así. Fuimos nada más... Este... Este... Marcelo, sus dos hermanos. Este... Y... La mamá de Marcelo, que es nuestra productora. Hermana y hermano. Y directora, productora, jefa. Administradora y demás de este podcast. Y un servidor. Fuimos buscando una... Habíamos... Nos habíamos informado que en una iglesia que está por aquí cerquita. Bueno, como a una hora de aquí o menos. Y había una capilla de adoración perpetua y fuimos bien padre y bien contentos. Y... Llegamos. Y estaba cerrado. Marcelo se bajó. Y estaba cerrado. De mi carro. Y estaba cerrado. Y así como que hasta le... La quiso... Le quiso abrir y todo. Tumbo la... Casi tumba la puerta. ¡Déjame pasar, bolas! Bueno, porque no lo dejaron pasar. Con todo el autobús. O sea, con todo el... Y con más razón. No lo dejaron pasar. Este... Y pues estaba cerrada. Entonces, pues... Y lo peor es que tenía ahí la... La... Era después. Era después de Navidad. Pero era en esa semana. En esa semana entre Navidad y Año Nuevo. Donde pues toda la raza está afuera. Toda la racilla. Sí. Entonces, pues bueno. Sabemos que una adoración perpetua nunca debe de estar sola. Entonces, igual y no encontraron voluntarios. Voluntarios, Marcelo. Que cubrieran el turno. Cuando fuimos nosotros queriendo consumir el servicio. Entonces, nos quedamos... Bueno. Pero eso no pasa con nuestras... Con nuestras amigas, las hermanas Recoletas. Del Corazón de Jesús. A quienes les mandamos un... Pero tremendo saludazo. Ojalá que no pasa. Ojalá que nos oigan. Porque pues... O sea, ya se habla en español también. Entonces, nos pueden oír. Les deberíamos mandar un link. Un link. Un link. Bueno. Un link. Bueno. En esa adoración perpetua. Ahí está... La... La... El cuerpo de Cristo. Que... Que empezó a brotar sangre. Y sigue ahí. Y ahí está. Para cualquier persona que quiera ir. Llega. Entra. Y ahí va a estar. ¿Verdad? Bueno. Milagro número dos. Bueno. En esa misma capilla. En el noventa y ocho. ¿Qué pasó, Marcelo? No sé si mencionamos. Pero esto es como de que... Dos milagros en uno. Como dos por uno. Dos. En oferta. En oferta. Ok. Pues... Oferta por... Pues de que la... La suscripción... Mira. La suscripción del Spotify. ¿El Spotify? El... La parte es en dos y... Ok. No sé por qué que viene el Spotify, pero ok. Prosigue, compadre. En el noventa y ocho. ¿Qué pasó en el noventa y ocho después en la capilla de oración perpetua? En este convento. Segundo milagro. Ajá. Entonces, esto pasó en noviembre trece del mil novecientos noventa y ocho. Siete años después de que pasó el primer milagro. Ok. Creo que es doce. ¿Eh? Noviembre doce, compadre. No, es trece. Aquí dice doce, compadre. Pero aquí dice trece. Uh, sí, cierto. Ah, bueno. Bueno, ok. Bueno, por ahí por noviembre. ¿Es del noventa y ocho o sigue? Aproximadamente un mes antes de mi cumpleaños. Sí. Sí. Fue el noventa y ocho, compadre. Ok. Pero le faltaba mucho tiempo para que nacieras. Ah, sí. Ok. Es correo. ¿Y qué pasó? Bueno. Dije silencio. Dije, no, nada. Tuvimos pura raza y... No, tú perdió. Y por eso fue el milagro. Siempre, siempre es un milagro. El mundo es un milagro. No, es correo, no, es correo. Bueno, ¿qué pasó, Marcelo? Cuéntanos. Ok. Bueno. Viene un joven de Nueva Jersey. Nueva Jersey. Ok, sí. De los... De New Jersey. Nueva Jersey. De los Estados Unidos. Estados Unidos. Ajá. Americanos. Ok. Pero de Nueva Jersey. Ok. Nueva Jersey. Prosigue. Bueno. Entonces va a la... Va a este aquí al comento de los teques para ver la capilla. Fue con un grupo, ¿no? Un grupo de... Pues, mi hijo de chavos de alguna iglesia de New Jersey. Toda la autobús. El cubo, exacto. Y... Ah, acelerale, chaufer. Ah, no. Ok. Ok. Prosigue. Y luego, ¿qué pasa? Bueno. Entonces, uno de los chavos, el joven de Nueva Jersey, estaba grabando, pues, para enseñar esas luces a sus papás o de que su familia o lo que quieras. Daniel Stanford. Sí. Ok. Y entonces, entonces, obviamente... Palabras al Dan, Dan. El Dan. Ok. Ajá. Bueno. Se llevó su cámara. Sí, es correcto. Y también... Ok. Voy a decir... Ok. Yo que no lo... No sabe. La Marcela ya le pegó el ataque de risa. Que eso no es un milagro. Ok. Muy bien. Entonces, se llevó su cámara de video. Se llevó su cámara de video. Su camcorder. 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 Ok. Bueno, entonces, pues, grabó con su cámara de video. Obviamente. No. No, se la llevó y lo traí. No. Ok. Entonces, grabó. Ajá. Y para ponerle que enseñarle a su familia o de que... Ah. No sé. Ok. Y cuando llega su cámara a la hostia, como que se pone más viva. Se mueve. Como que ponen llamas. El nota que se empieza a mover y que parece como si hubiera llamas. Ajá. Ajá. Y está así por 30 segundos y todo. Órale. Todos de que... Y empieza a latir. Empieza a latir. Eso fue lo más padre. Y lo más fuerte. Impresionante. Impresionante es que más... Eso está grabado. Así que eso está en YouTube. En el YouTube. En el YouTube. No sé. No sé si en el YouTube, pero está por ahí. Bueno, de hecho, si ustedes van... Está en YouTube. Nada más que le busquen a nuestros amigos internautas. Milagro Eucarístico Betania. Y ahí va a estar. Si no, también hay un video muy padre en el website de las hermanas Recoletas. Milagro Eucarístico. Que es agustinasrecoletas.com. Oh. Y ahí está el ulote. Bajas ahí. Y ahí está el video. Y sí, está muy impresionante. Obviamente, era una cámara en el 98. No estamos hablando de HD. Ni 4K. Ni 3D. El metaverso. Y esas cosas extrañas que últimamente estos jóvenes sacan. Estos jóvenes de Nueva Jersey. Estos jóvenes de Nueva Jersey. Stanford. Stanfordita. Pues yo creo que ya está grandecito el muchacho. Ya no es tan, ya no es tan muchacho. Bueno, o sea, y de hecho como que se ve que hace un close up. O sea, que él está atrás y él hace un close up con la misma cámara. Digo, así como que compadre, te hubieras acercado. Pero bueno. Bueno. Y ese es otro súper milagro. Y además que está grabado y lo podemos ver, ¿verdad? Tres milagros. ¿Tres milagros? Tres milagros. ¿Hay un tercer milagro? No, no hay. Ok, muy bien. Entonces, bueno. Y bueno, lo más padre de esto es que, pues bueno, es otra vez volviendo a la misma idea, Marcelo, de que Dios, Jesús está presente. Jesús está presente y está presente en, bueno, podemos ver que está presente en Eucaristía. Y así es como él se manifiesta y se sigue manifestando y se seguirá manifestando. Ok. ¿Verdad? En esa consagración, igual, este, bueno, sabemos que sacaron la sangre y estudiaron. Otro dato, a lo que ibas tú, la sangre es tipo ave positivo. Eso es correcto. Que es lo que encontraron en el sudario de Turín. En el sudario de Turín, en el milagro del anciano, que todavía no hablamos de ese milagro. No sé si vamos a hablar de ese milagro. Ah, no hablamos del anciano. ¿El anciano no? Ok. Pero nos estaría sorprendido, sí, como son altamente conocedores, ya lo conocen. Bueno, en los de Argentina, que hablamos de los caos, es la misma sangre. Es la misma sangre, el mismo tipo de sangre, el miocardio, el corazón, ave positivo. Altamente estresado. Muy estresado. Exactamente. Y, pues sí. Bueno, otra cosa interesante, Marcelo, es que ahí mismo, donde fue el milagro, ahí en Betania, bueno, en la finca de Betania, ahí, en el 76, 1876. Apareció una... Se apareció la Virgen, sí, y está aceptada, está aprobada. Está aceptada, aceptada por el obispo, no por el papo, pero por el obispo. Sí, por el obispo está aceptada, por el mismo obispo que aprobó este milagro eucarístico. Exactamente. Sí, 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 y... Bueno, y... No, pues bueno, de hecho, hay un chorro de historia también de eso. Un chorro de historia de esa aparición, de esa aparición que tengo entendido que se apareció varias veces, ¿verdad? Y, bueno, se apareció una señora y se le apareció varias veces y esta señora también, bueno, tengo entendido que presentó síntomas de estigma, estigmata, varias cosas sobrenaturales, extraordinarias, ¿verdad? Este... Y, bueno, volviendo otra vez, estábamos hablando de que ahorita está esta hostia, está en... Pues en el mismo convento. En este convento, ¿verdad? Y, bueno, y de hecho, estaba checando su website y tienen así... Tienen su ministerio de música, así. Sí, sí, de que la danza. En las percusiones. Y luego tienen un ministerio de danza, ¿sí? De danza. Este, pues, según esto, hacen ballet, folclor, israelí, contemporáneo. Tienen varios videos muy interesantes, muy interesantes y muchas felicidades. Un saludo y muchas felicidades para nuestras hermanas, las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, que creo que tienen... Creo. Creo que tienen un convento aquí en Estados Unidos, creo. ¡Oh! Pues hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo. Digo. O si alguien nos invita. Si alguien nos invita. Y si alguien nos invita a Venezuela, pues vámonos, compadre. También. Sí, sí. A los teques. A los teques, es correcto. Que nos lleve ahí a... O sea, a conocer. A conocer, ¿verdad? Y a conocer y a ser testigos de esto, ¿verdad? Y bueno, igual, voy a lo mismo. Este... ¿Qué mejor forma de que Jesús se haga presente en la Eucaristía que mostrándose de esta forma? Oye, fíjate, fíjate qué padre, que... Por lo menos el padre y el... Este joven, el Stanford. El tal Stanford. A ver, joven Stanford. A ver, joven Stanford, enséñenos su video, por favor. Bueno, ellos dos no es como que... De que ya no creían, de que nada más esto no existe. O no, ellos creían. Y por eso se les enseñó un milagro. Exacto. Y lo más cañón es... O lo más padre de esto es que... Bueno, a los que se les aparece... No, bueno. A los que se presenta, a los que están ahí en el milagro, son personas de lo más normal. O sea, a veces creo que mucha gente piensa... No, pues nada más le va a pasar al papa o al obispo. No, no, no. De hecho, al obispo generalmente son los que menos les pasa. ¿Verdad? Generalmente les pasa más a los... Pues a los... A las personas común y corrientes. ¿Verdad? Igual como fue antes. O sea, nos vamos desde Moisés. O sea, Moisés era... Pues era un... Un vato. Cualquiera. O sea, que además tartamudeaba. Y todavía tenía que ir a negociar con el obispo. Pues imagínate que tú así de que... Pues yo no quiero hablar. Y te dicen, compadre, vas a tener que ir a... A visitar al presidente Obama o al presidente... Presidente... Biden. Presidente Biden o al presidente Manuel López Obrador. Y le vas a negociar la ley. Una nueva ley. Espérate, pues yo ni hablo. Y así es. O sea, igual... Este... San Pedro. Pedro era un carpintero. ¿Verdad? Este... No. ¿Cómo carpintero? El carpintero. San José. San José era un carpintero. ¿Verdad? Pedro era un pescador. Era un pescador. Este... Su primo. Su... Ah, Andrés. Andrés. No, James. No, ese es su hermano. Ay, quién sabe. Bueno, bueno. Igual tenía su... Bueno, su hermano estaba ahí también entre los apóstoles. Y todos los apóstoles eran así, puros... Cualquieras. Puros cualquiera como cualquiera de nosotros, ¿verdad? No eran los grandes obispos, no eran eso. Y así es como se presenta Jesús. De hecho, los grandes obispos eran los grandes obispos eran los que, los que no se llevaban. Eran los que no le... No, no, bueno. Ellos no querían que se lo llevaran. De que, pues los fariseos y toda esa raza... Bueno, exactamente. Exactamente. El Nicodemo luego se... No decimos que los obispos son como fariseos, obviamente que no, ¿verdad? Pero lo que voy es que Jesús generalmente se presenta y se manifiesta con las personas mucho más humildes, las personas más simples, porque así es, es el corazón simple de Jesús. Bueno, es el gran corazón de Jesús, ¿verdad? Pero es lleno de humildad, ¿verdad? Igual, bueno, acabamos de festejar Navidad. ¿Y dónde fue el nacimiento de Jesús? En un establo, en un pesebre. O sea, ahí entre la paja y entre los animales que me imagino que olían apestados a rayos ahí adentro. Bueno, que bueno, después de nacer yo, espero que no fueras, que no decías así, ¿verdad? Pero bueno, y eso es lo más importante que creo que debemos destacar de este milagro y de los otros milagros. ¿Verdad? Este... Pues sí. ¿Qué otros? Cambiando de tema, hace mucho que no hablamos de los otros podcasts que tiene Juan Diego Network. Es correcto. ¿Como cuáles? ¿Para niños cuáles? ¿Cuáles hay, Marcelo? A ver, promocionalos. En que empiece el comercial. Ahí está la novena de Navidad, pero no creo que eso va a venir tanto al caso porque... Bueno, porque ya vamos a Navidad, pero bueno, 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 se vale, se vale, se vale. Niños católicos. Niños católicos, exactamente. Cuentos para el alma, Siguiendo el árbol de Jesús. Y así, ay, este otro bien, me encanta. Bien interesante. Es lo mejor. Ahora sí. Sí. Nada más se pasan hablando de otros podcasts que tiene Juan Diego Noto. Sí, de fútbol y mundial, que ya tienen hambre. Sí, sí, de la teletransportación y del... Y del cronovisor. Y del dron y de la GoPro y demás, pero todo está correcto. Ok. Que es el... Milagros Eucarísticos. Milagros Eucarísticos. Eucarísticos, eh. Milagros Eucarísticos para niños. Pero bueno, no nada más hay podcasts para niños. También, uh, pues tenemos... Juan Diego Network tiene muchos más podcasts, ¿verdad? Como el partido de cada día, ¿verdad? El plan D. El plan D. El plan D. El... ¿Cómo se llama? El de la iglesia te escucha. El de... No las típicas feministas. Ese es muy bueno. El despadre. Es el que yo tengo que escuchar. El despadre. Consejos de papás para papás. El que tengo que escuchar. El que tengo que escuchar. Exactamente. Cafeteando con el padre Lalo también es otro muy bueno. Ah, sí. ¿Verdad? Y hay uno del mundial también. Bueno, sí, lo dije, lo dije, lo dije. Que es uno de los más nuevos. El partido de cada día, ¿verdad? Con el padre David Jasso. Pero ya pasó el mundial. Pero ya pasó el mundial. Pero vamos a tener otro. Es correcto. Sí. Y tenemos... No, pues bueno. El soccer sigue. El soccer sigue. Pues sí. Muy bien. Este, pues bueno. Dios está presente, Marcelo. Cada vez. Cada vez que Marcelo toca la campana. ¿Verdad? Cuando no se le olvida. Pero nunca se le ha olvidado. Obviamente. Por obvias razones. ¿Verdad? Este... Baja Jesús. El Espíritu Santo baja. Hace que esa hostia, ese pedazo de pan se convierta en el cuerpo de Cristo. También hace que no se me olvide tocar las campanas. No, obviamente. No te vale, compadre. Este... Sí. Y esa copa de vino que se convierte en la sangre de Cristo. Y aquí es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y son milagros que siguen pasando. Estos son los aprobados. Pero yo te aseguro, Marcelo, que siguen pasando. Hay mucho más. Pasarán. Están pasando. Posiblemente están pasando en este momento, ¿verdad? Sí. Y por eso, porque ahí está ese milagro en esa... En esa hostia consagrada que es el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Por eso vamos a adoración. Por eso fuimos... ¿Cuándo fuimos? Bueno, quisimos ir. Quisimos ir, pero estaba cerrado. Pues no fuiste. No fuiste. La última no fui. Disculpa, disculpa, Martín. Pues a ninguna. No, no, no. Bueno. Pero igual vamos a las misas. A varias misas a veces. ¿Verdad? Varias misas en la semana. Varias misas en el fin de semana. ¿Sí? Este... Y pues bueno, para eso. Para... 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 Vamos a decir que disfrutar de la presencia del cuerpo de Cristo en la hostia. ¿Verdad? En la hostia consagrada. ¿Verdad? ¡Vámonos, Marcelo! ¿Qué más? ¿Algo más que quieras agregar a esta discusión tan interesante? Sí. Y tan exitosa que estás teniendo. Ve a tocarlo, Cutis. Raga por nosotros, compadre. Ok. ¡Vámonos! Nos vemos el siguiente. Ya te tornaste el micrófono. Creo que sí. Se extorsionó todo el asunto. Ya nos van a decir que ya no le estén diciendo tan fuerte. Pero bueno. Ahora sí. Adiós. Vamos a decirlo otra vez. ¿Voy a tocarlo, Cutis? Raga por nosotros. Vámonos de aquí. Bueno, de aquí. No, de aquí. Ya se hambre. ¡Vámonos a comer! ¡Vámonos! Otra vez. Tres. 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 Gracias por ver el video